¿Tienes un canal de televisión y quieres hacer directos de forma sencilla? Si es así, entonces has encontrado el vídeo adecuado. En este vídeo te voy a contar algunos trucos para mejorar tus emisiones. Para ello vamos a utilizar una aplicación súper sencilla. La aplicación es OmniStream, si sigues el canal desde hace tiempo ya sabes que la vengo utilizando bastante y durante todo este tiempo he ido aprendiendo algunos trucos, algunas opciones extra que hoy me gustaría compartirlas contigo para que tú también puedas avanzar en el mundo de la producción audiovisual. En el vídeo vamos a hablar de Wemix, vamos a hablar de salidas SDI, por supuesto de OmniStream, de Bonding, de un montón de cosas súper interesantes, así que no perdamos más tiempo y empezamos. Para los nuevos en el canal y los que todavía no conozcan, OmniStream se trata de una aplicación para nuestro teléfono móvil que nos va a permitir hacer una transmisión en directo de manera súper sencilla fiable y a muy bajo coste realmente. Para hacer esa transmisión vamos a poder utilizar la cámara de nuestro teléfono móvil o si queremos hacer algo más profesional, simplemente con una pequeña capturadora por HDMI vamos a poder conectar cualquier cámara tipo reflex, cualquier cámara NG y simplemente conectándola podremos hacer esa transmisión. OmniStream es súper potente, además tiene varios planes, cada uno con diferentes ventajas, pero tiene también un plan gratuito pues que te va a permitir poder probarlo sin ningún coste, así que bueno, es una aplicación que para mí está brutal. Imagina que tienes un canal de televisión de noticias de informativos, de noticias deportivas. Imagina un informativo deportivo donde tienes a diferentes corresponsales ubicados en diferentes estadios de la región y esas señales llegan a tu producción y te sirven para mezclarlas en ese informativo en directo, así que puede ser muy interesante. Ahora lo que vamos a ver es enseñarte mi dashboard para que te puedas hacer una idea. En este caso lo tengo configurado para recibir cinco señales de una producción. Entonces pues como ves tenemos esas cinco cámaras que nos van a llegar y yo lo que vamos a hacer hoy es conectar dos teléfonos móviles para que veas cómo funcionan. Como ves tenemos aquí el panel, esto lo podríamos minimizar para ver los outputs que tenemos, pero eso lo veremos después y como ves la diferencia de todas ellas es que en esta aparece un puntito verde. Eso significa que en ese teléfono móvil la aplicación de OmniStream está encendida. En este teléfono ya tengo la aplicación abierta y lo que voy a hacer es darle a transmitir. En este caso vas a ver que la emisión me llega instantáneamente, evidentemente esto es solo un previo para ya enviar la señal donde sea, pero vemos que ya estamos recibiendo esa señal. Y ahora vamos a conectar otro teléfono móvil. Como vemos se ha activado esta luz verde aquí que nos indica que tiene la aplicación encendida y lo que hacemos es darle a Live. Simplemente vemos que también está transmitiendo y como vemos ya nos están llegando las dos señales. Es un poco complicado enseñaroslo, pero nos están llegando esas dos señales a nuestra producción. Y si venimos aquí podemos ver diferentes opciones ya, pero bueno, eso ya lo vimos en vídeos anteriores, así que no vamos a profundizar en eso. Ahora ya hemos visto que la señal de estos teléfonos móviles, la cámara interna llega a nuestra producción y simplemente sería tan fácil como conectar una cámara profesional al teléfono móvil y transmitir esa señal. Ahora vamos con el primer truco que consiste en mejorar nuestra señal de bonding. ¿Qué es eso del bonding? Básicamente, rápidamente nosotros con OmniStream podemos capturar diferentes señales de red y emitir a través de ellas para que se mezclen en una sola señal en el dashboard de OmniStream y tener una señal más fiable. Más o menos rápidamente es así, ya lo hemos explicado en anteriores vídeos, así que no nos vamos a extender. Y de manera habitual, con OmniStream lo que podemos hacer es transmitir a partir de la red de datos de nuestro teléfono móvil y agregar una red Wi-Fi. Pero además, para añadir más opciones de bonding, lo que podemos añadir son dispositivos extra. Podemos tener más dispositivos de Android que nos den señal Wi-Fi y entonces poder ir agregándolos y tener más conexiones de red para tener una conexión mucho más fiable. Lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es tener OmniStream en nuestro teléfono. Este será nuestro equipo principal. Como vemos, tenemos aquí arriba dos de dos. Si pinchamos, vamos a ver que tenemos Orange y tenemos Wi-Fi. Entonces tenemos esas dos señales por las que estamos transmitiendo. Pero imagina que quisiéramos agregar una tercera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos el equipo principal, como hemos dicho, tenemos un segundo equipo. Tenemos OmniStream en este segundo teléfono. Y ahora lo que tenemos que hacer es conectarnos a el Wi-Fi del teléfono principal, a ese hotspot. Simplemente me conecto. Voy otra vez a la aplicación de OmniStream. Le doy a este más que aparece aquí. Simplemente nos conectamos. Simplemente yo le doy al más. Y vamos a ver que él está buscando el dispositivo principal. Ya lo ha encontrado. Y yo le digo conectar. Conecto. Y en el dispositivo principal me apetece conectar. Conectar siempre. Yo le digo conectar. Entonces estos dos se emparejan. Y como ves, aquí arriba ya me han aparecido esas tres señales. Como ves, una red Wi-Fi. Vamos a darle otra vez. Orange y Jaster. Si venimos aquí, tenemos aquí los tres dispositivos. La batería de los dos dispositivos. Los tres dispositivos que en este caso nos van a permitir hacer bonding. Tendríamos la tabla del bitrate. Tendríamos la tabla también del balance de cargas. Que es muy interesante porque vemos de cuál estamos transmitiendo más. Evidentemente del Wi-Fi está haciendo muchísimo más balance de cargas. Pero las dos otras redes pues también le van aportando en momentos puntuales. Así que con eso podríamos hacer una conexión mucho más estable y mucho más segura. Espero que esto te ayude a agregar más teléfonos a tu conexión para ofrecer más opciones de bonding y tener una red más fiable, una transmisión más fiable. Ahora vamos con el siguiente truco y como ves hemos cambiado un poco el setting porque ¿qué vamos a conseguir en este truco? Pues bueno, vamos a conseguir que nuestra señal de nuestro teléfono móvil llegue a nuestro mezclador por SDI. Bueno, es súper interesante. Por ejemplo, podría ser útil para una televisión que recibe las diferentes conexiones, recibe la señal en una sala de distribución de señales y esa señal se envía a los diferentes puntos de la televisión. O por ejemplo, recibirla simplemente aquí en un mezclador Aten como tengo yo, en este caso SDI. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero que necesitamos es instalar el Recipient Tool. Esta herramienta, este instalador. ¿Cómo lo conseguimos? Pues para ello, para realizar esta función, lo que necesitamos es la licencia corporativa. Una vez tienes la licencia corporativa, te registras y te van a enviar este Recipient Tool. Yo ya he realizado la instalación y me encuentro con la aplicación de OmniStream Recipient y la aplicación de OmniStream Recipient Configuration. Simplemente, lo primero, antes de darle a esta, lo que tenemos que darle es importante darle a la configuración. Lo primero, siempre configurar. Esta aplicación nos abre este panel, donde tenemos que aquí poner nuestras credenciales. Simplemente tendremos que poner nuestro usuario, contraseña y todo esto. Aquí vamos a tener las salidas. Como vemos, tenemos diferentes salidas. Ahora lo vamos a ver y tenemos la función avanzada. Ahora, para configurar esa salida SDI, lo que vamos a hacer es venir a Output. Y como vemos, tenemos aquí FF Play. Pero lo que nos interesa es tener estas salidas SDI. ¿Cómo lo conseguimos esto? Pues lo primero que tenemos que tener en nuestro ordenador receptor es una tarjeta DECLINK. En este caso yo tengo la DECLINK Duo 2, que es una tarjeta bastante económica. Ahora, simplemente lo que vamos a probar es el test de salida. Como vemos aquí, yo simplemente voy a ponerlo a 25. Vamos a probar con este 25.080 que aparece aquí. Y tengo la entrada 3 del mezclador. Lo ponemos aquí también, en 25. Vamos a hacer ese test. Y vemos que ya nos llega a la cámara 1. Le voy a dar a la cámara 2. A la cámara 3, perdón. Y vemos que ya nos llega a la cámara 1 y la cámara 3, que nos llega a esa señal. Entonces, en cuanto al RESID y al mezclador, esa señal está llegando. Ahora, lo que tenemos que hacer es asignar la cámara que estamos recibiendo a una salida. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues lo que tenemos que hacer es venir aquí, donde tenemos las cámaras. Tenemos que desplegar este panel, Broadcast Detail. Y yo, por ejemplo, arrastro la cámara 2 a la salida 2. Vemos que la cámara 2 se ha conectado a la salida 2. Y lo que tenemos que hacer, yo recibía por la 4, si no me equivoco, arrastro la 4 a la salida 4, en este caso. Vemos que tenemos 5 entradas, 5 salidas y las tenemos asignadas. Ahora, lo que tenemos que hacer es venir a este engranaje pequeño que aparece aquí. Pinchamos y vemos que aparece este serial, este número que aparece aquí. Copiamos, salvamos y yo vengo al Recipient Tool, a la configuración y en la Decklink 1 le pego ese número y en la salida 3 lo que hago es copiar y pegar el número de la salida 4. Pero podría hacerlo también desde aquí, copio, vemos que lo hemos copiado, pegamos y tenemos las dos IDs puestas. Simplemente confirmamos, nos aparece un OK, nos da el OK, simplemente cerramos. Y si venimos aquí a Recipient, simplemente la tenemos que activar. Activamos y vemos que ya nos ha situado dos canales, en el canal 1 Omnistream y en el canal 3 Omnistream. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro Diceboard y yo voy a activar Omnistream en los diferentes teléfonos. Vamos a empezar con 1. Ahora ya tenemos activado nuestra aplicación. Vemos aquí, simplemente tendríamos que darle a empezar la transmisión. Simplemente vemos que llega la cámara 1, llega la salida y por el canal 1 del mezclador vemos que nos llega. Por el canal 3 yo tengo la señal 3 y por el canal 1 vemos que es la señal que tenemos aquí. Vemos que ya tenemos una cámara por SDI en nuestro mezclador y ahora lo que vamos a hacer, voy a dejar esto aquí así a ver si se aguanta. Ahora ya tengo Omnistream en este segundo teléfono móvil. Lo que hago es darle a Live, vemos que llega a nuestro Diceboard, llega a nuestro Output y vemos también que la recibimos en nuestra cámara 3. Ahora vemos que tenemos esas dos cámaras, cada una transmitiendo al canal correspondiente. Ten en cuenta que la transmisión aún está recibiendo paquetes y lo que debes tener en cuenta es que la calidad es la de la cámara del teléfono móvil. Así que ahora ya sabes cómo puedes recibir esas señales, ya sea con la cámara del teléfono o con la cámara profesional desde Omnistream. Las puedes llevar al Diceboard y puedes asignarle una salida para llevarla a tu mezclador. Entonces pues esto es una producción totalmente profesional y tiene un montón de posibilidades. Ahora vamos con otro truco y en este caso está relacionado con la grabación. A veces es verdad que aunque tengamos diferentes conexiones de bonding, la señal que tenemos no es demasiado buena. Por ejemplo, aunque tengas diferentes conexiones, estás dentro de una casa, no tienes la opción de Wi-Fi, los teléfonos funcionan mal y necesitas grabar esa transmisión para enviarla después. Vamos a aprender cómo hacerlo. Esto lo vamos a hacer con la Recipient Tool. Volvemos a la configuración de Recipient y en este caso vamos a Advanced y como vemos tenemos aquí un destino para asignarle donde nos guardará esa grabación. Simplemente le designamos nuestro preset y simplemente le damos a Confirmar. Lo que vamos a hacer es venir al Diceboard y vemos que tenemos aquí diferentes funciones. Si venimos aquí, vemos que tenemos Live, tenemos Average, tenemos Best Quality y aparece la función de Record. Si le damos al Record, vamos a ver que este icono cambia. Le damos al Record, aplicamos, vemos que el icono cambia y a partir de ahí lo que hacemos en vez de transmitir es grabar. Simplemente o lo podemos hacer desde aquí o lo podemos hacer en remoto. Simplemente yo le doy a Grabar, vemos que el equipo empieza a hacer una grabación y esto, como te digo, pues es práctico para tener la grabación en nuestro equipo y si no tenemos suficiente ancho de banda para la transmisión, después la podemos enviar. Vamos a hacer una grabación pues bastante corta, yo creo que casi lo voy a parar ya. Le doy a parar y ahora si quisiéramos enviar esa grabación que hemos realizado a nuestro equipo en remoto para que la reciba y la monte ya en informativo, simplemente podríamos venir aquí a Record y descargar o podríamos venir a la aplicación, a esta carpeta y la grabación que fuera podríamos darle a subir. Yo lo voy a hacer desde aquí, simplemente le doy a Bajar y vamos a ver que se pone a empezar a descargar la transmisión. Vemos que aquí tenemos el proceso del envío, está cargando, lo vemos en la aplicación y lo vemos allí. En la aplicación pues se parará ahora y vemos que ya se ha descargado. Si venimos a la ruta de destino, vemos que nuestra cámara es esta de aquí, venimos aquí, pinchamos y vemos que tenemos una grabación. Ahora en este truco vamos a una función doble, vamos a grabar, vamos a hacer streaming y lo vamos a enviar de manera súper sencilla a Vmix. Vamos a ver cómo hacerlo. Lo primero que tendríamos que venir es a OmniStream Recipient Config, venimos a Advanced y revisamos dónde tenemos nuestras subidas, la carpeta de destino. También podríamos venir aquí, darle botón derecho y vemos que tenemos Uploads. Esto nos abre una carpeta donde irán nuestras descargas. Ahora vamos a ver algo interesante y es que en este caso lo vamos a grabar en MXF. MXF es un archivo que se va a ir generando pero podemos reproducir al mismo tiempo. Vamos a el Dice Board, vemos que aquí hemos cambiado a Record and Play, simplemente podemos darle aquí en remoto o podemos hacerlo desde el propio móvil. Simplemente le damos aquí, vemos que empieza la transmisión. Vamos a ver que en la carpeta de Uploads se están creando, bueno se ha creado uno, el último MXF. Simplemente venimos a Vmix, venimos a añadir entrada, le damos a este MXF, le damos a abrir, le damos OK, vemos que se nos abre aquí, tenemos que darle a Play y vamos a ver que ya tenemos nuestra transmisión que estamos enviando a Vmix. Como ves tiene un poco de latencia evidentemente en este caso, pero estaríamos recibiendo la señal directamente desde nuestro teléfono móvil directamente a Vmix. Entonces pues bueno, es otra opción de transmisión en directo que vamos a tener y esto lo importante es que nos va a guardar el archivo con mucha calidad y después en el momento en que lo carguemos vamos a ver que nos carga el archivo con mucha más calidad. Simplemente lo tendremos que subir y él nos generará de nuevo el archivo con mucha mucha calidad. Por último, más que un truco, un consejo es una respuesta a una pregunta que hacéis habitualmente sobre OmniStream. ¿Existe algún móvil recomendado? Pues bueno, yo he preguntado y me comentan que la versión M funciona bastante bien. Yo en este caso tengo un M6 Pro, lo estoy probando y la verdad es que sí, funciona bien. Es un móvil que no es demasiado costoso, está en la gama baja y funciona bien con OmniStream. Así que sería una opción si buscas un móvil económico que funcione bien con OmniStream. Ahora, si haces informativos y directos y esto que has visto te parece interesante, lo importante también es conocer el precio. Así que vamos a verlo en Pricing. Como vemos, tenemos diferentes planes que podemos pagar de manera anual, de manera mensual o de manera diaria. Y bueno, tenemos aquí los diferentes planes. Puedes empezar con uno totalmente sin coste, que es interesante pues al menos para probar y conocerla un poco. Y después tienes diferentes planes. Evidentemente, el plan de empresa es el que más opciones te va a aportar y es el más profesional. Entonces, bueno, este es el coste, este es el coste mensual, que bueno, para un bolo, pues sí, 200 horas al mes está muy bien y es más que suficiente. Y puedes utilizar este plan que está muy bien. Y el plan de empresa, lo bueno es que tienes la aplicación de Recipient Tool, vas a tener esas salidas SDI, que está súper bien. También vas a tener 15 licencias de 15 aplicaciones, es decir, podrías tener hasta 15 corresponsales. En este caso yo tengo 5, pues podrías tener hasta 15 cámaras ubicados por ahí, o sea, que está súper bien. Así que bueno, ahora ya conoces el precio, ya conoces esos trucos extra, que bueno, espero que te puedan ayudar. Ahora ya te toca decidir. Si lo tuyo es la producción de directos, ya sean de carácter informativo o de carácter deportivo, ya si tienes un canal de televisión o emites en redes sociales, descubrir Omnistream, la verdad es que para mí es una gran revelación. Porque te das cuenta que simplemente con un teléfono móvil, una capturadora y una cámara profesional puedes hacer directos, súper profesionales, con ese dashboard que tiene un montón de información, igual o mejor que lo harías con un LiveView o con un KiloView. Y el coste realmente es ridículo. Imagina que haces un bolo y necesitas, por ejemplo, una transmisión puntual de, por ejemplo, 6 operadores, ¿no? No, simplemente contratas la suscripción, realizas el bolo y cuando ya no te interesa, pues cancelas la suscripción y listo. Simplemente necesitas las capturadoras y el teléfono móvil. Así que bueno, yo os lo enseño porque lo he probado, porque realmente me parece que es una opción súper potente, súper ágil, súper utilizable. El dashboard me parece magnífico. Con todos estos trucos que habéis aprendido ahora, el bonding, las salidas SDI, creo que además tiene un plus y no necesitas comprar un equipo como LiveView, como KiloView, que cuestan un montón de dinero, necesitarías comprar 5 o alquilar 5, que eso es un coste altísimo, simplemente con el teléfono móvil y esas pequeñas capturadoras que no valen más de 20 euros, puedes tener incluso de reserva, de backup, pues bueno, puedes hacer la transmisión igual que lo harías allí, ¿no? Y el coste, como te digo, es que es ridículo, por ejemplo, para un bolo puntual. Y si lo haces de manera constante, pues también está muy bien. Bueno, simplemente eso, no me enrollo más con esto, simplemente es que me parece una aplicación pues muy potente, súper interesante, así que pues me emociona, ¿no? Explicar esto porque ves que las posibilidades son altísimas. Entonces, bueno, nada, simplemente despedirme, recuerda que tienes el canal de Telegram, en Vimixeros, en WhatsApp, que de vez en cuando comparto algo de información extra, ya que es un poco más fácil que creando un vídeo, ¿no? Y por mi parte, simplemente, si te gusta todo este contenido, recuerda suscribirte, que es importante darle un like. Por mi parte, esto ha sido todo, dame en un jerez, nos vemos en próximos vídeos.